hola gente como están estamos acá a un nuevo vídeo para este canal en esta ocasión hablaré en esta ocasión haré un análisis sobre el nuevo trailer de spiderman fan con ho o spiderman jokob 2 como sabrá bueno ya creo que muchos ya han visto el primer trailer y yo no hice un vídeo de esto pero no tuve tiempo y ahora voy a hacer de la 2 y de la 1 no porque creo que ya todos lo vieron y todos saben que ya saben que ha tratado o ya saben que significaba no bueno ahora yo hablaré del solo trae las mismas así como dice tom holland al principio el trailer dice que bueno esto contendrá spoiler de engay así que si si no ha visto vengan en gay pero todo lo ha visto no es bueno después y ya está y ya santo si quieren más novedades de avengers en gay bueno hice mi reseña con un sin spoiler y también austral bueno ahí la dejo los vídeos acá o si no abajo en la descripción y bueno si nada más comienzo con el vídeo después la presentación de tom holland bueno acá vemos a spider man con el lion spider y se quedó con el traje de que le dio a idomath y bueno ahí y él está triste obviamente por la muerte de Tony star y bueno justo veo un graffiti de él no lo curioso es que bueno creo que no no van a mostrar la cara del actor de robert downy jr porque creo que sony no tiene o tendrá que pagar pasar su imagen no así que creo que y ahí había sabía en los tres también había otros dibujos también y deseas y así que creo que veremos a no vemos a toni star sino con más cargón porque no puede revelar el rostro del actor no obviamente y yo ya no va a estar más mal así que bueno y si obviamente él está triste y bueno cap dice que todo y no había muerto si yo había visto lo potencial de él y los demás ser uno porque ya tierra estaba protegida ya ya tenía mucho ser y bueno él ya es más seguro ya no es tan torpe como el hokkomi ya el iron spy lo sabe usar perfectamente con las patas usa las patas mecánicas y bueno logra esquivar la vuelve a estos mafiosos y sabe usar este daño hasta la perfección así que ya ya sabe cómo usar los trajes ahora una policía le dice que va a ser el nuevo iron man y él dice que él dice que no pero hace todo el trabajo es como un chiste y bueno él dice que se va de vacaciones y bueno eso va a tratar la película de que él y su compañero se van de vacaciones a europa antes de vacaciones bueno estaba hablando con happy y junto le llamó ni ciudad una misión que va buscando a peter no pero él lo colgó igual que tony en ayo manu no pero como fase igualmente el hijo de loco el hijo loco a peter bueno allá en europa dice que venga que hay una misión nueva para esto y bueno así que hay una especie de monstruos de elementos que no creo que son los villanos del hombre araña porque no muestran cara y no son personas no es un humano mutado sino porque éste que parece el hombre arena me parece que es un monstruo no creo que es una persona un poco éste de molde manía y dormán y hay un chabón después hay un monstruo eso de viento o algo así después hay un monstruo de viento o será la combinación de los tres monstruos eso que íbamos antes bueno ahí ya seguimos ni fiel le presenta a un nuevo sujeto para esta misión que es se llama wetting back obviamente misterio que acá se da un edu al parecer no será un villano o o fijarse un edu y después sea el villano de la película porque yo no veo otro villano acá esto elementales amenazas nomás soledad lo que y bueno como luce misterio es muy fiel los cómics hay una parte con el casco estar muy bueno parece que tiene como es combinado con el traje espacio del actor la capa casco móvano de aido man y los jueves de otros tres no sé si este es el tiendra el poder de la iluminación porque esto ilusione o capa los elementos son ilusiones no se vemos al final arriba lo que pasa pero lo curioso es que bueno este cuentin back viene de otra dimensión dice que viene de otra realidad que bueno y parece que hay un multiverso y bueno parece que si acá se confirma la teoría de que la caixa ni sube tras el chasquido que tras el chasquido se abrió un portal que entrase de otra dimensión a la suya y no creo que sea el de tados porque ahí después pasó cinco años ahí no ocurrió nada dimensional ni nada de eso creo que fue por lo que hicieron los edu que va a ser el chasquido de hall o el de iron man capaz ahí creo un agujero un portal interdimensional cosas de esa dimensión viene para para suya así que eso confirma si la teoría de que se va a expandir en el multiverso de marlis hay aparte poner un spider verse en el futuro si misterio ese que ojalá hubiera habido un espalma en su dimensión no sé si están mintiendo porque en toda la dimensión había un espalma aparte de un peter parker o por ahí en su dimensión tiene un espalma de más modales quién sabe no pero si ella confirmaba que va a haber un espalma verse o está ahí o dicen no sé si después de esa misterio de que él quiere hablarle a la chica que le gusta no vi quién es realmente no bueno y ahí le dice a esta que se llama nj y iba a decir que espalma pero ella ya sabe obviamente porque es demasiado obvio y si no está mucho con tom holland claramente lo ve bien y si es la forma como está si es claramente espalma a este personaje no me agrada una primera y acá no sé cómo será pero me da igual ya sé que es un trolleo en mary james pero me da igual todo el espalma dice que necesita el nuevo iron man y bueno vemos que está trabajando con la tecnología de tony y modificando para ser el iron espalma creo que está dentro no creo que esa industria star porque abrimos al principio el trailer está remodelando el lugar creo que había comprado a alguien más y ahora que sea normal y bueno y si creo que está en la nave esa que vemos por final el trailer el jet ese y bueno polices capijón a los demás que se suban y que trabaja con espalma y hay aclarar que con espalma no para espalma y cuando se explota el jet ese estaba bueno esa parte no creo que en la explosión hay algo que está tapado con computadora capaz un bicho de elemento capaz de destruir el jet o puede ser misterio otro villano nuevo no sé pero es obvio que está sobre que está tapado esta escena ya vimos ejemplo en varias películas que siempre ocultan escenas no va a apoyar o si si vamos a la espalma acá me esquivando un monstruo con el monstruo de fuego con el contraje no ir que es una especie se dice que es de astrid o vestir espalma y se pasa mucho al espalma no ir así que lo digo así es para el espalma no ir bueno ahí está de evitar trata de no moverse con el fuego con el fuego está lanzando a mostrar como lo derrota en la película que viene que se drena en julio si después se que tendrá un nuevo traje al final ahí se ve una escena una nueva escena con el traje nuevo que anterior si se vio varias escenas con eso si el traje de nuevo que estaba mezclado con buenas rojo y azulado casi negro que pasa mucho de superior o al de vice moral obviamente y si está me gusta más este traje que el de hongkomi esta película se obviamente será mejor que hongkomi porque hongkomi si me gustó entre tuvo pero tampoco da gran cosa en la película se nota que está un poco más como decir si digo si se tendrá que pondrá más cosas de marvel y si estará más interesante y aparte con la muerte de ironman desde los braña ahora se tomará en serio su rol de superhéroe ahora eso y eso me encanta no y a ver como peter madura y a ver como se convierte un gran genio obviamente ahora de genio si en una escena spider peter parker usa los lentes de tony star que uso en nenguey o infinity war no creo que nenguey y si eso permite ver a través de objetos o algo así y a ver spain más está viendo algo y no sé que algo sea algo que sea importante la pastaba oculto algo en una pared no sé y bueno misterio había rumores de que bueno y esos rumores resultarse cierto de que jay quiere dejar el resultado de hacer el nuevo misterio así que si está excelente y la parte y como usa el casco se ve increíble si hay imagen eso está me gustó bastante el look de misterio donde vienen los cómics y ojalá hubiera otro villano también y los compañeros de peter si aparecen por ahí en la poca gran cosa ojalá no sé bueno net no sólo vimos que recibió un arroyo ni fío y no vimos nada más hay que su pareja es betty bran la niña la rubia es y bueno si esta película se llama interesante que es más con cómic así que bueno la vemos en julio así que a una review que va a aplicar que me parece y llegó a sacar un trailer obviamente y bueno eso fue todo yo soy yo soy ultimate sigan en redes sociales a ti a la campanita para subir nuevos vídeos suscribirte y bueno esto es todo estoy un poco agudado así que bueno nos vemos chao y 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 ¡Suscríbete al canal!